En retorno a nuestra entrevista, justamente ya que usted ha evidenciado y ha mostrado toda una realidad de Santo Domingo Norte, hay que ver cuáles son las condiciones que tiene usted para representar a la fuerza del pueblo y terminar siendo un diputado, ¿qué iniciativas tendría? Aunque ya usted, de alguna manera ha descrito, pero me gustaría puntualmente que sepamos qué iniciativas tendría para ese pueblo tan importante. Mire, nosotros nos basamos en la obra de gobierno que efectuó el presidente Hernán Fernández y lo que va a efectuar a partir del 2024. Porque un legislador, en una demarcación con tantas necesidades como la hemos posado aquí en este programa, requiere también de la mano amiga del presidente de la república y del gobierno para efectuar las inversiones necesarias y puntuales para sacar ese municipio del atraso que está sumergido a pesar de que hay mucha voluntad de trabajo, mucha voluntad de seguir adelante, pero falta ese empuje que da el gobierno de buscar esas soluciones. Nosotros, categóricamente, como partido de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Norte, podemos decir hoy en día que somos la fuerza mayoritaria, de mayor impacto, de mejor estructura, monolítica, unificada y en armonía, trabajando con un solo sentido, a favor del presidente Fernández y el próximo septiembre electoral, donde sin lugar a dudas vamos a retener la alcaldía, vamos a conseguir mucho más diputados de lo que tenemos hoy en día, entendemos que podría ser entre cuatro o cinco diputados por el impacto que tiene la fuerza del pueblo en Santo Domingo Norte. Y a lo igual también los regidores que hoy en día están en la sala capitular. Pero nosotros, categóricamente, que conocemos el municipio, conocemos cada barrio, cada sector, lo que queremos es ser ese vaso comunicante entre gobierno y gobierno municipal y la ciudadanía. A pesar de que sabemos que en cuatro años, ocho años, no se van a solucionar los problemas, pero sí buscar la manera de empujar leyes y resoluciones que vengan a atrasar el rumbo a seguir de Santo Domingo Norte. A propósito de Fuerza del Pueblo, cuando uno escucha el comentario de nuestros analistas, en sentido general, incluso está la proyección de que Betty Jerónimo sea candidata al alcalde, y dicen como que serían sostenibles para Fuerza del Pueblo sosteniendo el alcalde. ¿Cuál es la fuerza que ustedes tienen, y que usted habla ahora de cuatro diputados? Bueno, eso lo representa la estructura que tenemos en el partido. Hoy en día contamos cerca con casi 200 direcciones medias, que representan una estructura no menor de 400 personas, que son personas, que son militantes, que son miembros de nuestra organización política, que van a ser multiplicadores de buscar ese voto, y en cada recinto electoral que cuenta Santo Domingo Norte, que va a contar cerca con 800 mesas electorales, tenemos ya garantizado la estructura de cada mes electoral para garantizar el triunfo de Leonel Fernández, el triunfo municipal en febrero, y con ello podemos decir categóricamente que la oposición no tiene nada que buscar en Santo Domingo Norte. Igual como en todo el país, es decir, la Fuerza del Pueblo está creciendo constantemente, ya vimos como Francis Gass, un exdiputado, pasó en esta semana a respaldar ya la Fuerza del Pueblo, el presidente de Leonel Fernández, y en los próximos días será juramentado en un acto masivo donde todas sus fuerzas se van a integrar, pero ya la exdiputada Grullar, de la secundación número 2 de Santo Domingo Oeste, también pasó el pasado domingo a respaldar al presidente de Leonel Fernández, donde una exdiputada tiene y cuenta con una estructura política, porque ser diputado en este país conlleva una estructura de garantías y de fidelidad a esa persona que se está postulando, y esa misma fidelidad se va a endosar al presidente de Leonel Fernández, y constantemente diputados de Moca, otras personas que van a pasar a la Fuerza del Pueblo, nosotros entendemos que ya el año 2023 será la consolidación definitiva de que nosotros vamos a ganar en primera vuelta, a nivel nacional, la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de tres organizaciones políticas, y usted está abordando el tema del crecimiento de Fuerza del Pueblo y del doctor Leonel Fernández. Hasta ahora se han proyectado encuestas, medios, y se ve como si fuera minoritario. ¿Cuál es la realidad que tienen ustedes del doctor Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo? Bueno, los números están ahí. Aquí todos los sectores de poderidad se encuestan, los grupos económicos, los medios de comunicación, los empresarios, los banqueros, y de una u otra manera el sentir del pueblo en las calles es la mejor encuesta. Cuando usted va a un sector o aborda un sector populoso, o en el Instituto Nacional, o uno que va y se camina mucho a la Duarte, usted ve el grito de las personas, porque esta inflación que estamos viviendo hoy en día se está comiendo el pequeño salario que tiene el dominicano, que siempre ha sido una dificultad la canasta básica del dominicano, pero ahora con esta inflación que se ha duplicado los precios de la canasta básica, no ha habido aumento de salario, ni el sector privado ni el sector público. Entonces, esto es un pueblo que sigue creyendo mucho en la fe cristiana, sigue creyendo en Dios, porque otros pueblos de otras latitudes hubiesen explotado ante una poblada por la situación que está viviendo de desesperación. Entonces, esta fe que se tiene en los gobernantes, en el país, yo creo que lo encarna la esperanza que en dos años, o menos de dos años ya, el presidente Antonio Fernández asumirá las riendas nacionales, como lo hice en el 2004, y vendrá a estabilizar el país, y no es que viene con una varita mágica, porque ya los problemas que está dejando este gobierno, el endeudamiento que ha duplicado la deuda externa, al doble como lo dejó el pasado gobierno de Danilo Medina, entonces significa que tenemos muchos retos y muchas iniciativas en conjunto que se tienen que hacer para poder seguir adelante, y para estabilizar este país de una manera que frenemos la inflación, que podamos seguir produciendo más, que podamos seguir creciendo, pero de una manera sostenida, y que la clase media y baja pueda volver a tener la estabilidad que tuvo en los últimos 20 años. Usted como miembro de un movimiento llamado Muro, que reúne a sectores empresariales, comerciales, etc., ¿cuál es la posibilidad del impacto de usted endosar a la fuerza del pueblo una realidad exitosa en el proceso electoral? Bueno, Muro el próximo año, el 26 de enero, cumple 28 años de estar en la vida pública nacional, como el único movimiento que realmente ha participado en todos los procesos electorales desde el año 1996, que decidimos respaldar al presidente López Fernández. En esa asamblea se va a ratificar el apoyo a la fuerza del pueblo y al presidente López Fernández, para a partir de ahí salir a visitar toda nuestra estructura a nivel nacional e internacional, y volver a consolidar las otras fuerzas y darle ese empuje que necesita el presidente López Fernández para que ganemos la primera vuelta. Porque yo entiendo que lo que está pasando hoy en día el país, con la situación que está viviendo, desesperación, la falta de candidatos que puedan llevar a una propuesta viable y confiable, yo entiendo que López Fernández, el país, y el pueblo dominicano, no importa el color y la bandera que ostente, van a votar por López Fernández para poder rescatar la nación. Yo observo que siempre en las visitas que hace López Fernández a Estados Unidos, usted siempre está acompañándolo, lo veo en las fotografías de los eventos. ¿Cuál es el impacto de López Fernández en los Estados Unidos y a nivel internacional? Bueno, es evidente que de que López Fernández salió del poder, el pasado partido en el cual militamos, perdió todas las elecciones. Perdió las elecciones en el 2016, perdió las elecciones en el 2020. Porque no conectaban con la República Dominicana. López Fernández, no obstante, fue una persona que vivió por un tiempo en su juventud junto con su madre en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Alto Manhattan. Conoce el sentimiento y el sentir del dominicano que vive en el exterior, que sale a emigrar para mejores oportunidades, y hoy en día necesita que se conecte nueva vez ese vínculo del dominicano en el exterior con su país, con su patria. Y es por ello que López Fernández cautiva emocionalmente a todo el dominicano y todo aquel dominicano que no necesariamente tiene que pertenecer a un partido, pero por el respeto al intelectual, al expresidente, al visionario, masivamente van a respaldarlo en todas las actividades que él en su agenda tiene. Generalmente en el aspecto político y el análisis de la opinión pública no se analiza mucho la realidad de Europa y de los Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción que usted siente frente a López Fernández de parte de esa gente que reside en los Estados Unidos y Europa? Bueno, que es el único dominicano que conoce el sentimiento del dominicano en el exterior. Porque lo vivió, lo sintió y lo sufrió. Y sabe lo que sufre un dominicano fuera de su patria. Sabe los sentimientos que se desvinculan no tan solo por la distancia, sino por su quehacer y sus obligaciones. Y ven a López Fernández, el único presidente que realmente ha conectado con la diáspora a nivel de todo el mundo. Donde quiera que va, aparece el dominicano. Fue hace una semana la Ciudad de México, una agenda que estuvo con diferentes sectores intelectuales, diferentes instituciones académicas de la Ciudad de México. ¿Cómo los dominicanos iban a acercarse a buscar al expresidente López Fernández y próximo presidente de la República? Bueno, evidentemente que con usted hay mucho que conversar y habrá tiempo, ¿no? Gracias. Para que nos estemos reuniendo. Si tiene un mensaje final, breve, para Santo Domingo Norte, este es el momento. Bueno, ya estamos vísperas de la Navidad. Ahora creo que es el momento de que uno pueda hacer un alto a tantas situaciones y pensar primero en la familia, en Dios. Y todos tenemos estrés, todos tenemos sobresalto, todos tenemos problemas. Pero al final lo más importante es la vida. Pedimos a Dios que preserve la vida de todos los dominicanos y dominicanas y que crean en su municipio y crean en la fuerza del pueblo que va a venir a rescatar lo perdido durante estos últimos cuatro años. A ustedes, amigos de N Meridiano, llegamos al final y como siempre invitamos que sigan N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes y mañana al mediodía nos encontramos con N Meridiano. ¡Gracias! ¡Gracias!